Bienvenidos a este club, donde te divertirás, si todos vamos a jugar, listos para comenzar, sentados en su lugar, niños niñas a bailar, juego risas de emoción, el club de kids play llegó, siiii Ay a poco aquí es Kimi, si es que mira acuérdate, que adentro del bosque doña Ruperta Gumberta, tenía una casa, y después dicen, que cuando ella se cambió de casa, se escuchaban, y se veían cosas Ay que miedo, y que piensas que yo voy a entrar hasta allá, vamos, vamos a ser como Hansel y Gretel, Eric, Eric, que Hansel y Kimi Gretel Andale Kimi Gretel, nos encontramos una casa de dulces, oye, ay si es cierto, nos podemos encontrar una casa de dulces, o tal vez oro, dinero, joyas Y que esa casa la cuide una bruja, no, bueno vamos, ay por donde, aquí está muy feo, no se puede ni pasar, mira, el pasadizo está abajo de este matorral Ay bueno, quien entra primero, tu o yo, ven, mira ya estamos llegando Eric Ay no, a poco tengo que pasar por todo eso, si, ya casi llegamos, ok, ok, yo abro camino, yo abro camino, si, tu abre punta Ya no está dando miedo, y si lo dejo que se vaya solo, vete tu solo mejor, ay si guelando, mira, ahí esta, ay que miedo, se ve muy tenebrosa esa casa Si, la verdad si, lleva muchos años abandonada, bueno vamos, ojale no nos aparezcan Ay no, que miedo Vamos a subir, derrupa la puerta Y mi, ¿cómo vamos a subir si no tiene ni escalera? Ay si es cierto, está bien raro Shhh, no vaya, espera ¡No, derrupa esta! Ya no vive aquí Ay que miedo No hay nadie No, no hay nadie Vamos a abrir el pasador Está cerrada ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Ok, yo me meto por allá atrás Sí, pero a otra puerta Ay no puede ser, que miedo, no, ya no quiero estar aquí Qué miedo, ¿por dónde será? Ay estas son, una puerta, otra puerta, pero estas, la quitaron, a lo mejor es para que no entremos Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, mamita Esta casa está muy misteriosa Ay, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Qué miedo niños, imagínate ¿Qué es esto? Ay No, ¿qué es? No, una lámpara Una lámpara Shhh Ay, qué miedo Ay, niños, las tiradas Ay, ay, ay Aquí debe de vivir alguien A fuerza A ver Ay, ¿por qué me asustan? ¿Por qué? ¿Por qué me asustan? La casa está súper misteriosa aquí ¿A poco sí? Sí Ahí voy ¿Y por dónde te vas a subir? Ay, no sé Si no hay escaleras Ay, no importa Bueno, espérate, vente, ahí te va la silla Ay, dale, pasamos la silla Ay, a ver Vente Shhh Sígueme, está muy misterioso Ayúdame Muy misterioso Shhh Ay, ahí Ahí hace escucho ruido ahí atrás Sí Vamos No puede ser Un refri Ay Deja ahí Un agua Deja ahí, no estoy Ay, si no sabemos cuánto llegué aquí Ay, qué miedo Aquí se escuchaba ruido Ay, Kimmy ¿Estás escuchando? ¿Eh? Kimmy ¿Qué? Kimmy ¿Dónde estás, Kimmy? No puede ser Se escucha ruidos aquí atrás Esto Kimmy ¿Dónde estás? Ay Voy a descubrirlo Ni modo Tengo que ser valiente Valiente Cierra los ojos No 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 Está diciendo en el baño Qué bar Qué barbara, hombre Ay, qué viejo Aunque mi mazo Estaba en el baño Fui yo ¿Ese tú? Sí Ok Tenemos que investigar ¿Qué más hay en esta casa? Mira ¿Qué? El sombrero de Doña Ruperta ¿El sombrero de Doña Ruperta? Tiene piojos Ay, qué feo Ay, déjala Bácalo Ay, Kimmy No veas ese ruido Hasta que veamos algo Que nos asuste Sí Vente Yo lo fui ¿Qué? Fueron así Ay, qué barbara Ay, una pibola Ay, qué miedo Una pibola Ay, coda Coda, Kimmy Ay, es una manguera Mira, nos está asustando Loqui Es que bárbara Ven, vamos a seguir acá Kimmy, ven, ven, ven ¿Qué, qué, qué, qué? Hay unas cadenas Las cadenas de los parámenes Mira, era una de Blair Yo creo que con estos los amarran Y luego los van a dejar aquí para siempre Ay, no, qué miedo No, mejor vámonos allá Mira, loqui ¿Qué hiciste? ¿Por qué me pegaste? Un columpio Un columpio, no Ah, esas eran las llaves Sí, esa, mira Qué miedo, Kimmy No vayan a hacer de los hijos de doña Ruperta Ay, mira, ya lo encontré ¿Qué? Dijeron que el patio de doña Ruperta Había caído un avión ¿Lo vieron? Aquí está ¿Qué pasó aquí? Aquí hay pura reliquia ¿Pura reliquia? Por las cosas viejas como tú ¿Qué es eso? Una grabadora ¿Qué es eso? Es como un iPod Se está prendiendo Se está prendiendo ¡Hola! No, no, ya Se cambió Se cambió Se cambió Se cambió . ¡No, poné a tu vestir AAA Tx3! ¡Daleclasica! ¡Genia! PICIDOLA, ¡epasen que te está apuntando mal! Kimmy, mira, mira lo que acabo de descubrir. ¿Qué? Que en la grabadora, no es tan conectiva. ¡Nooo ! ¡No ! ¡��он loro bien ! ¡Corre! Noin Kimmy, para que se seemingly by a mi madre entra. Pues es que nomás a ti se te ocurre venir a investigar sobre la casa Porque yo quería ser valiente y bruja Bueno, ya, ¿sabes qué? Mejor vámonos ya Sí, vámonos ya, vámonos ya ¿Quién toca feta? ¿Alguien aquí? No, muérete No, qué miedo No, qué miedo ¡A mi casa! ¿Cómo está mi miedo? No, déjalo, déjalo Cállate ya Ay, no ¿Ya viste los pies? Sí, se me hace que es pie grande Ay, qué miedo Tiene los pies de oro Tiene un vestido rojo ¡Qué miedo! Qué miedo Por favor, di que es un sueño No, no, sí, es verdad, es una bruja Ay, qué miedo, qué vas a hacer Ay, no, de hacer cosas, de hacer cosas Cállate ya ¡Ay! ¡Não! Corre, corre Es que Corre, corre ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Déjalo, se rejalo, döjalo, qué miedo ¿Qué? Nosotros no fuimos, señoría Nosotros no fuimos ¿Corre, correr? ¡Corre, correr! ¿Qué miedo, qué miedo? No hay escaleras ¿Ves cómo nos vamos a regresar? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ay, mira! ¡Es Doña Ruperta! ¿Usted es la mamá de Panchito? ¿Sí, en el salón? Yo soy la mamá de Panchito. ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, perdón! ¿Ves que le dijiste que él se quiso meter a la fuerza? ¡Ay, cabrón! ¡Fue ella porque dijo que esta casa estaba abandonada! ¡Estaba enojada y bruja como usted! ¡Cállate! ¡No le digas excusa! ¡Ay, pero se me hace que usted sí es una brujita porque esta casa está muy misteriosa! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Yo no soy ninguna bruja! Y esta casa está así porque está en remodelación. ¿Por eso tiene todos los tiliches tirados? Por eso está así. Nadie vive aquí. ¿Ves, Kitty? ¡Como siempre! ¡Pero, a ver! ¡Explícame lo de la grabadora! ¿Quién la prendió? ¡Sí, pero es que estaba desconectada esa grabadora! Justamente esa grabadora está así para los rateros, para que se asusten. ¡Pero nosotros no somos rateros! Se lo prometemos que no somos rateros. Solamente nos metimos aquí a ver qué había. ¡Pero no soy pura, brujetigo! ¡Señora Ruperta, ya nos vamos! Aquí no se juega, así que ya retírense. ¡Ay, se molestó! Se molestó bastante. ¡Bastante! ¿Pero por qué por aquí? ¡Por la principal! ¡Pues ya no nos llaman! ¡Deja, brujete! ¡A la verdad me siento, es verdad! ¡Pero que no! ¡Ay, sí me conoce! ¡Atención, amiguitos! ¡Llegaron los nuevos almohadines lavables! ¡Juega y colorea con el nuevo kit que te divertirá a lo grande! Además, incluye un ropecabezas y libro de actividades. Encuéntralo en nuestra tienda en línea o bien por WhatsApp o Inbox. ¡Pinta cuantas veces quieras! Recuerda que son lavables, los colores también los encuentras con nosotros. ¡Vamos a divertirnos pintando y armando con el Club de Kids Play! Amiguitos, nos divertimos mucho hoy, pero no olvides suscribirte, darle like, compartir y sobre todo activar la campanita. ¿Quieren invitarnos a su fiesta? ¡Marquen a los teléfonos que aparecen en pantalla! Y para seguirse divirtiendo, den click en cualquiera de estos dos videos. Y nos vemos la próxima semana en el Club de Kids Play. ¡Pícale, pícale!